En la vida Tu ausencia me está matando Tu recuerdo es mi tormento Dime por qué me acostumbraste A tus besos y caricias No puedo olvidarte Amorcito mío Me hace falta tu amor Para poder vivir No puedo olvidarte Amorcito mío Me hace falta tu amor Para poder vivir Carino mío Si un día te fallé Arrepentido estoy Por eso te pido Perdóname mi amor Así es la vida, Freddy A veces se pierde en el amor Y pocas veces se gana A veces amas a quien no te quiere Tu ausencia me está matando Tu recuerdo es mi tormento Dime por qué me acostumbraste A tus besos y caricias No puedo olvidarte No puedo olvidarte Amorcito mío Me hace falta tu amor Para poder vivir Para poder vivir No puedo olvidarte No puedo olvidarte Siempre, siempre serás Siempre serás Mi único amor Por el amor que te tuve Nunca, nunca te olvidaré Por más lejos que te encuentres Siempre serás Mi único amor Y con mucho cariño Y con mucho cariño y amor Para tus madrinos Vidal Pimpe Normita Cundaya Que tal sabor Y para mis compadres El arca pasa, pasa Lina toque Vamos, vamos Así, 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 así Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Sí, sí Saltando, saltando Hey, hey Múmelo Sigue, sigue, sigue Toma, toma, toma Sigue, sigue, sigue Toma, toma, toma